Hola a todos, el día de hoy vamos a ver sobre las preguntas de geometría que vinieron en el último examen de emisión de la Universidad San Marco de Perú. En la primera pregunta nos dicen, en el gráfico las rectas L1 y L2 son paralelas y la medida del segmento AB es igual a 5. Si MA y PB son bisectrices, hallar MN más NP. Primero, en el gráfico, lo tenemos por acá, hay que explicar algo muy importante. Nosotros, por ejemplo, nos dice que la línea, por ejemplo, MA y PB son bisectrices. MA es toda esta línea de acá y PB es toda esta línea de acá. ¿Qué significa que sean bisectrices? Quiere decir que este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. ¿Qué sucede? Vean ustedes, todo esto y todo esto, esta línea de acá lo parten dos y acá le ponemos alfa y alfa. Lo mismo sucederá acá, como PB es una bisectriz, beta y beta, otro ángulo. Ahora, como esta línea L1 y L2 son paralelas, este ángulo que está afuera entra, vean ustedes acá, esta parte. Lo mismo sucede con el ángulo alfa, ingresa acá, listo. ¿Y qué sucede? Este triángulo que estamos acá resaltando, vean ustedes, con el otro triángulo que vamos a ponerlo de color así naranja. Vean ustedes, estos dos triángulos que estamos ahí resaltando, son triángulos isósceles, porque este es beta y beta. Este es alfa y alfa. A lados iguales, justamente los ángulos son iguales también, ¿no? Entonces, si este lado es P, este lado también será P. Si este lado es M, este lado es M. En pocas palabras, todo esto por dato es 5. M más P es 5. Y que era M, que M era NP, es esto de acá. Y P era desde M hasta N, todo esto de acá. Justo lo que nos pide el problema. La suma. Quiere decir que la respuesta en este problema es simplemente 5. La letra D. Vamos a la siguiente pregunta. Como se muestra en la figura, una ruleta tiene un radio de 6 metros y cuenta con 16 vagones iguales. En un instante dado, el punto A sobre la ruleta es el más próximo a la base y dista de 3 metros. Si la ruleta tarda 2 minutos en dar una vuelta completa, ¿a qué distancia se encontrará de punto A respecto de su posición inicial después de 30 segundos? Bueno, para empezar, tenemos ahí el gráfico, pero hay que hacer una pequeña equivalencia. Lo que sucede es que acá nos dice 2 minutos y 2 minutos es igual a cuando a 120 segundos. Toda la vuelta, vean ustedes, dar una vuelta completa es un dato de problema. 2 minutos, toda una vuelta completa, pero una vuelta completa es 360 grados. Entonces el problema nos dice en 30 segundos, ponemos acá 30 segundos. No sabemos qué ángulo es, hacemos una regla de 3 simple y el ángulo nos sale 90. Quiere decir que, vean ustedes, el radio era 6, aquí está. Y el ángulo no lo sabíamos, por esta regla de 3 simple sabemos que ese ángulo es 90. Ahora, vean ustedes, también el otro dato. Esto era 3, toda esta parte de acá es 3, ya está. Vean ustedes, pero en este caso, lo más importante se encuentra en este triángulo que estamos resaltando. ¿Por qué? Porque nos pide justamente la distancia. Si este ángulo alfa es 90, podemos aplicar pitágoras. Tenemos los dos lados iguales que van en 6 y eso vamos a hacer. Vean ustedes, por pitágoras la distancia nos sale 6 raíz de 2. Y esa es la respuesta, la letra A. Vamos a la siguiente pregunta. Como recuerdo el cumpleaños, Teresa observó sus invitados vasos decorativos elaborados por ella. Para ella empleó 50 vasos de video transparentes con forma de cilindro circular recto y 600 metros de altura. En su interior, cada vaso tiene un diámetro de 5 centímetros y contiene un gel de color cuya cantidad es la mitad de la capacidad de los recipientes. Si todos los vasos son de pared lisa y tienen una base de 1 centímetro de grosor, puede volumente todo el gel que va a emplear de esa. Tenemos el gráfico. Vean ustedes, ahora el diámetro es 5 centímetros por dato de problema. Ahora, ese es el diámetro, vean ustedes, 5 centímetros. Ya usamos ese dato de problema. Ahora, otro dato es de que la altura es 6 centímetros. Todo es 6 centímetros. Ya está. Ahora, el grosor del vaso es de 1 centímetro. Esta, toda esta parte de acá, este grosor es 1 centímetro. Ya está. Otro dato muy importante es este de acá, que nos dice la cantidad es la mitad de la capacidad del recipiente. La mitad. Bueno, como todo este es el grosor, era 1, todo lo que nos queda es 5 centímetros. La mitad cuánto es 2,5. Ya tenemos la altura del gel. Ahora, ¿qué hay que hacer? Simplemente ya tenemos todo, ¿no? Que el radio será la mitad de esto, digamos, de este diámetro. O sea, que es 5, la mitad de 2,5. Ya está. Usamos la fórmula simplemente de volúmenes. Y la fórmula es esta. ¿Cuál es la fórmula? El área de la base por la altura. El área de la base, ¿cómo se calcula? Pi por el radio al cuadrado. Nada más. Entonces, vean ustedes que reemplazamos los datos y, digamos, pi nos sale 6,25 pi. Recuerden que la altura era 2,5. Vean ustedes. Estamos hablando del gel. Acá está la altura, 2,5. Pi ya está. El radio, lo hemos dicho, era la mitad de 5, 2,5. Listo. Pero, ¿qué nos dice? 50 vasos. Quiere decir que esta cantidad que nos ha salido hay que multiplicarla por 50. Y eso es lo que vamos a hacer. Simplemente multiplicamos por 50. Esta cantidad multiplicamos por 50. Y nos sale 781,25 pi. La respuesta es la letra C. Vamos a la siguiente pregunta. Cámaras de video ubicadas en la parte más alta de dos postes verticales de diferente altura. Visualizan con ángulos de depresión de igual medida un objeto ubicado entre ambos postes y en la misma superficie horizontal sobre la cual se levantan estos. Si el objeto y los postes se encuentran alineados, la altura del poste más alto es de 2,5 metros y la del otro es 2 metros, determina la distancia del objeto al pie del poste más alto, sabiendo que ambos postes distan 9 metros entre sí. Graficamos y tenemos esto. Tenemos un poste y el otro poste. Un poste mide 2,5 metros, es un dato de problema. Y el otro 2 metros, acá está, ya hemos puesto los datos. Los separan 9 metros, todo esto es 9 metros, ahí está. Ahora, determine la distancia, este es el objeto, digamos, la distancia, dice, del objeto al poste más alto. Todo esto es X, nos pide eso, nada más. Y, digamos, el ángulo alfa es esto y bt es esto. Pero, alfa ingresa acá, ya está, esta parte es similar, vean ustedes, listo. Tenemos alfa y beta. ¿Qué va a suceder? Tenemos todo este triángulo, vean ustedes, y tenemos todo este otro triángulo, vean ustedes. En el triángulo rosado, vean ustedes. Y el triángulo que estamos resaltando acá, de naranja, ¿qué va a suceder? Algo muy curioso. Los ángulos alfa, beta y 90, alfa, beta y 90, los ángulos están iguales. No son de la misma medida, sino son parecidos. Y cuando sean parecidos, se aplica la semejanza de triángulos. No se aplica la congruencia, congruencia cuando son iguales, acá es semejanza. Y eso vamos a hacer. ¿Qué quiere decir? Por semejanza de triángulos, tenemos esta relación y hallaremos el valor de x. Por ejemplo, en el triángulo pequeño a alfa, se le pone 2, acá está. En este triángulo a beta se le pone 9, todo esto será 9 menos x, acá está. El mismo orden. A beta se le pone en el otro triángulo, justamente x, ahí está. Y alfa se le pone 2,5, ahí está. Operamos y aquí nos sale 5. La respuesta es la letra D. Vamos a la siguiente pregunta. Los hermanos heredan un terreno que tiene forma de un cuadrilátero ABCD. ¿Cómo se muestra en la figura? Para repartirse el terreno, ambos hermanos acuerdan dividirlo en dos partes triangulares y trazan una línea divisora desde B hasta D, formando con los lados adyacentes a de un ángulo 90 y el otro ángulo igual al ángulo agudo que se le opone a la línea divisoria. Ahora, dado que el hermano menor se quedará con la parte de mayor área, ¿qué área tiene la parte que le corresponderá al hermano mayor? Tenemos ya el gráfico. Tenemos los datos. Entonces, el dato es que B se vale 16, ahí está. Ahora, estos ángulos alfa y alfa, y acá está 90 y 90. Ahora, este y le vamos a poner el lado A. ¿Cómo hemos hallado este lado A? Bueno, lo que sucede es que el otro dato era que B A es 4. Entonces, ese lado A, lo que pasa es que vamos a aplicar la semejanza de triángulos en el triángulo que está todo de verde con este otro triángulo. Vean ustedes. Simplemente aplicamos la semejanza y hallaremos el valor de A, que en este caso, justamente vean ustedes, A y 16, acá está, A y 4, en el triángulo justamente verde, aquí está. Operamos y ya nos sale 8 y lo hemos reemplazado acá. Ahora, como tenemos 4 y 8 en el triángulo verde, por Pitágoras hallamos esto. Y por Pitágoras nos sale justamente 4 por raíz de 3. Nos preguntan el área y el área de este triángulo verde será justamente 4 por 4 por raíz de 3 entre 2, es decir, multiplicamos esto por esto entre 2 y nos sale 8 por raíz de 3 y la respuesta de la letra C. Vamos a la siguiente pregunta. En la figura AM es igual a MC, MN es igual a 2 veces AM y BN es igual a ABC y a la X. Bueno, tenemos el gráfico, tenemos el triángulo y vamos a explicar. Lo que sucede es que si nosotros tenemos un triángulo que es ABC, vean ustedes, y este triángulo es rectángulo y este punto es punto medio, vean ustedes, acá vale A y vale A, trazamos una línea, esta línea va a ser el mismo valor, si es A, A y A, y eso pasa cuando es un triángulo rectángulo. Listo, tenemos el valor de BM es igual a A. Ahora, luego tenemos que aplicar la congruencia entre dos triángulos. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, vamos a resaltar el triángulo rosado ABC, todo este triángulo, vean ustedes, ahí lo ponemos, el triángulo rosado ABC, con el otro triángulo, con el triángulo, ahí lo ponemos, M, B y N, todo este triángulo de acá. Vean ustedes, todo este triángulo que estamos ahí resaltando. ¿Y qué va a suceder? Lo que sucede es que, vean ustedes, el triángulo naranja y el triángulo rosado son congruentes, quiere decir que son iguales. Entonces, por ejemplo, a este lado vale A, vean ustedes, en el otro lado vale L. Ahora, en el triángulo rosado, este lado de acá, vamos a ponerlo con otro color, con azul, para que se note todo este lado de acá es L. Todo este lado de acá, ¿qué valor tiene que ser? Obviamente tiene que ser el valor de A. Vean ustedes, porque son iguales. Entonces, AB vale A. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros nos vamos a encontrar, ahora sí, con este triángulo. Vean ustedes, que es un triángulo, este ladito de acá, este triángulo que estamos resaltando. Vean ustedes, que esto era A, hemos dicho. Si los tres lados son iguales, los ángulos son iguales, quiere decir que ese ángulo X vale 60. La letra B es la respuesta. Sumamos, por ejemplo, acá le ponemos X, XXX, 3X igual a 180, ahí está, equivale a 60. Vamos a la siguiente pregunta. La gráfica muestra un parque que tiene forma rectangular. Si el perímetro de la región sombrada es 94, hallar el área del parque. Bueno, tenemos este gráfico, ahora ya lo vemos, nosotros, digamos, pues todos los datos, por ejemplo, toda esta parte es 3, toda esta parte es X, 4, quiere decir que todo será X más 7. Acá es 4X, 4X, ya está, de acá X más 7, listo. El perímetro es 94, ese es un dato, vamos a usar ese dato. El perímetro es 94, quiere decir que esto, más esto, más esto y más esto nos sale 94. X nos sale 8. Ahora, ¿qué nos piden? El área, y el área será esto por esto. Ya tenemos X que valía 8. Reemplazamos 4 por 8, era 32, y 8 más 7 era 15, multiplicamos, nos sale 480, la respuesta era la letra D. Vamos a la siguiente pregunta. Se encuentra en un centro comercial sobre el terreno que tiene la forma de un triángulo isósceles, ABC. ¿Cómo se muestra en la figura? El triángulo rectángulo APQ corresponde al área destinada a los servicios higiénicos. Si la longitud del lado AC es distinta de la longitud de los otros dos lados del terreno, el ángulo QBC es el triple del ángulo ABQ. ¿Qué fracción del terreno se destinó para los servicios higiénicos? Tenemos aquí el triángulo ABC, el dato es que, por ejemplo, AP vale 9, y PQ es 12, y este es un ángulo, digamos, de 90 grados. Ahora, como esto es 9, 9 es 3 por 3, y este es 3 por 4, esto será 3 por 5, 15, es 3, 4, 5, quiere decir que en pocas palabras, este triángulo de acá es un triángulo notable. Este ángulo vale 53, y el otro vale 37. Como todo es un triángulo isósceles, ese es un dato de problema, si A vale 53, C también vale 53. Ya está. Ahora, ¿qué va a suceder? Que nosotros, siempre que veamos un triángulo isósceles, este trazo siempre ayuda, hacemos este trazo, trazamos la altura. Ahí está. Y qué va a suceder, que va a partir a este ángulo en dos, eso es también una bicitriz, este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Según dato del problema, el problema nos dice que justamente el ángulo, acá está, QVC, es decir, todo esto de acá, será igual al triple de este ángulo. El triángulo es 3 alfa, el triángulo es 3 alfa, ahora, pero, como hemos visto este pequeño dato del triángulo es otro de la altura, si todo esto es 2 alfa, esto también será 2 alfa. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Lo que vamos a hacer es hacer también otro trazo. ¿Cuál es el siguiente trazo? Desde B, justamente, hasta Q. Nosotros vamos a hacer este trazo, donde B está Q. Ahí está. Y nos vamos a dar cuenta que, digamos, en este triángulo, vean ustedes, y este otro triángulo, se están formando dos triángulos que son iguales, son congruentes. Vean ustedes, son congruentes, tienen alfa y 90. Alfa y 90. Entonces, alfa se le pone 12 acá, alfa también tiene que ponersele 12. Igual, vean ustedes, entonces ya tenemos que desde acá hasta acá, 15 más 12 es 27. Como esta altura, en este triángulo, es un triángulo de los celés, también cae en el punto medio, todo esto es 27, todo esto será 27. Vean ustedes, listo. Y por el triángulo notable, en este caso, vean ustedes, de todo este triángulo que estamos resaltando acá. Vean ustedes. Ya tenemos el ángulo, este es 90, este es 27, podemos hallar esto, la altura, que es 36, simplemente. Y ya tenemos nosotros todo, prácticamente. El problema que nos pide, simplemente nos pide el área, la relación de áreas. Y, justamente, esto es lo que vamos a explicar. En el triángulo grande, es todo. Justamente esta parte de acá, 27 por 2, 54. Base, por la altura, es 36 entre 2. Y todo eso nos sale en 972. Ese es el triángulo grande. Ahora, en el triángulo pequeño, este de acá, multiplicamos los lados, 9 por 12 entre 2. 9 por 2 entre 2, 54. ¿Qué nos pide el problema? Dividir esto entre esto. Dividimos, simplificamos y nos sale 1 entre 18. La letra A es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video. Esperamos comentarles sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos.